Ingeniero agrónomo en Oaxaca es ejecutado. Esta persona del sexo masculino, el ingeniero agrónomo Gregorio A, fue asesinado por ataque armado en la zona centro de Pinotepa, municipio perteneciente a la región de la costa. El violento hecho se ocurrió cerca de las 2 de la tarde de este martes 6 de septiembre al interior de la veterinaria El Mayoral, ubicada en la esquina que forman la calle 10A Sur y avenida Heróico Colegio Militar. Testigos oculares indicaron que el agrónomo fue asesinado a balazos por sujetos que escaparon con rumbo desconocido. Corporaciones policíacas y autoridades ministeriales tomaron conocimiento de esta ejecución.